Nosotros como dominicanos somos gente alegre, gente que nos gusta celebrar, pero que celebremos estas navidades con mucha alegría, con mucho agradecimiento, con el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro niño Jesús. Nuestro presidente Luis Abinader sigue trabajando sin descanso 24-7 en cada una de las provincias, de los municipios, en cada rincón de la República Dominicana para llevar ese mensaje no solo de esperanza, sino de ejecutorias reales para todos los dominicanos y dominicanas. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad.